buenos días caminan 3 ya amaneció son las 5 y 40 de la mañana estamos en san martín meta que queda aproximadamente a dos horas de villavicencio el caminan 3 madrugando madrugando para tener lindas imágenes un poco nublado para hacer el amanecer pero de todas maneras la panorámica está impresionante en este momento nos dirigimos hacia el hotel donde vamos a estar un momento disfrutando nos vamos a relajar un poco y continúa esta aventura acá en san martín caminan 3 te invitamos a vivir bueno caminan 3 ya disfrutamos de el hotel delicioso nos bañamos en la piscina estuvo es una piscina de 1a calidad hidromasaje y ahora vamos a ir a desayunar un plato típico de la región que se llama caldo de picao qué estás preparando ahí? arepitas de arroz caminan 3 ustedes saben que nosotros siempre tratamos de llegar a los lugares icónicos de cada municipio por eso ya nos dirigimos hacia la plaza central en el centro de san martín a conocer cómo es esta cultura llanera y aquí vamos recorriendo el centro de la ciudad y mirando sus casas coloniales sus antigüedades conociendo su gente porque eso es lo que a nosotros nos gusta caminan 3 conocer la gente los lugares a donde vamos san martín es un paraíso uno así de paso el remanso del paso en este momento en san martín se vive una tranquilidad que no se vive en ninguna parte que es lo único que tenemos para vender estamos esperando a cristian que es el encargado de darnos un tour hoy en bici buenos días don cristian bienvenidos a san martín tenemos una ruta de 20 kilómetros vamos a ir por caminos ganaderos cruces de caños y vamos a pues a interactuar un poco con la naturaleza 2 2 2 y 2 y y y y y y y y i En esta maravillosa ruta de bici. Hemos terminado nuestra travesía con BiciTour, ya nos encontramos de nuevo aquí en San Martín, estamos ya cargando las ciclas, Gustavo Adolfo ¿cómo le pareció esa experiencia? Me encantó todo, unos paisajes preciosos, estamos cansados pero realmente valió la pena. Estamos llegando aquí al restaurante, el Rincón del Tigre, en donde vamos a probar un plato típico que se llama carne a la perra. Van a saborear la carne a la perra, es de las mismas redes que uno asaba a la llanera, le sacaba una presa, la adobaba con el cuero, la hacía un hueco, la enterraba y encima prendía la hoguera y asaba la otra a la llanera en los chuzos. Cuando se terminaba la de afuera, se acabó la carne, uno le decía, no, yo no tengo ningún afán, porque tenía la otra escondida, le había hecho la perrada a los chuzos, por eso es que dice la carne a la perra. Los caminantes aquí los espero en el Rincón del Tigre para que saboreen la carne a la perra, muy tradicional de acá de San Martín y de este negocio. Cuando terminaba ya los pies de ellos, se acaban allá en la carne a la perra. Mi plato lo dice todo, qué delicia de comida la que nos acabamos de comer. El sitio, ustedes escuchan la música, el ambiente, es muy bonito. Caminantes, esto no para después de ese delicioso almuerzo, ya nos encontramos aquí saliendo del Hotel Medina de las Torres y como esto es los Llanos Orientales Extremo, pues vamos para Cubarral, en donde esta vez vamos a hacer disque el rafting extremo. Yo pensé que el de ayer era rafting extremo, disque era de contemplación. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos espera y esto continúa. Vamos caminantes. Vamos, vamos. Porque creo que estos muchachos no los llenan a nadie. Ya llegamos aquí a Cubarral, donde vamos a hacer el rafting extremo. Nos encontramos en el caserío de Puerto Ariari. Acá a una cuadra está el río Ariari que vamos a navegar en unos rápidos clases 3 plus, lo que vamos a navegar más o menos en un promedio de una hora y 20, hora y media navegando como tal. Gracias. 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 Bueno, acabamos de llegar de hacer canotaje extremo y ahora nos vamos a ir. A dormir. Estamos cansadísimos. Estamos más o menos a unos 30 kilómetros del hotel en donde nos vamos a quedar, que es Descúbrete. Y ya mañana continúa esta aventura. Creo que con el mejor día la hemos pasado genial, pero mañana habrán muchas sorpresas para ustedes. Gracias. 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 Gracias.